Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Amelio para todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video más. Hola amigos, el día de hoy les traigo expectativa versus realidad en la escuela. Sé que ustedes se identificarán con esto ya que yo también me identifico. Y sin más preámbulos, comencemos con el video. Qué raro, el profesor no ha llegado. Bueno, voy a sacar mi cuaderno. Mi libro, estoy marcado con el pluma. Y los trabajos para estudiar lo que hicimos la clase pasada. El profesor no ha llegado. Son las 7 en punto, lo cual significa que me puedo ir. Y a Milet, ¿podría usted decirnos cuánto es 5 más 3? Claro que sí, profesor, la respuesta es 8. Muy bien. Y a Milet, ¿podría decirnos cuánto es 5 más 3? Me podría repetir la pregunta, profesor. ¿Cuánto es 5 más 3? Pregúntasela a mi compañera, mejor. Tengo que estudiar para el examen de mañana. Tengo que repasar. Tengo que repasar esto, 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 esto. Buenos días, alumnos. Saquen su cuaderno, por favor, porque tenemos examen. ¿Qué? ¿Tenemos examen? Bueno, pues vamos a hacer la entrega de las calificaciones. Y a Milet, lo siento mucho, reprobaste. No puede ser. Bueno, vamos a hacer la entrega de las calificaciones. Y a Milet, felicidades, te sacaste un 10. ¡Ay, muchas gracias! Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y se hayan identificado con algunos de estos de Expectativa vs Realidad. Y si fue así, denle manita arriba, no se lo olviden. Y comenten que fue el que más les gustó. Y no se olviden de activar su campanita de notificaciones. Para cuando yo suba videos, les llegue así, miren. Nos vemos en la próxima. Les mando besos. Bye.